¡Suscríbete! Mejor fotografía, mejor guión original, mejor director y mejor diseño de producción. Salma Hayek, Marina de Tavira y Yalicha Aparicio juntas en una reunión previa a los premios más importantes del Reino Unido. Una imagen que sin duda, muchos estaban esperando. Mediante su cuenta de Instagram, Hayek presumió el encuentro con sus compañeras con un sutil, pero contundente mensaje, ¡Viva México! Puras nominadas 2019 es el año de Marina de Tavira y Yalicha Aparicio, quienes competirán el próximo 24 de febrero por un Oscar en las categorías de Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz Correspondientemente. Por sus actuaciones en el último filme de Alfonso Cuarón. Pero hay que recordar que en 2002, Hayek conquistó al mundo con su papel en Frida, tanto que en 2003, fue nominada a Mejor Actriz en los Premios de la Academia. Sigue leyendo, video, pierde su exclusividad tras 40 años de estar en Televisa Video. Chucky, regresa aquí te tenemos. El nuevo tráiler de su película Chiquis Rivera vuelve locos a seguidores en redes sociales con mini vestido después del anuncio del divorcio de Peña Nieto y Angélica Rivera, el exmandatario la dejó de seguir en redes sociales. Chau!